Nuestro entrevistado de hoy es el doctor Roberto Cipriano García, es secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria, es abogado y psicólogo social, integra la Comisión Provincial por la Memoria de 2005, ahí dirigió lo que es el Comité contra la Tortura, y ahora estuvo también en el Ministerio Público, la Procubín, y bueno, regresó luego a la Comisión Provincial por la Memoria, y desde el 2016 es su secretario general. El doctor Roberto Cipriano García, es además patrocinante de la familia de Lucas Nahuel Verón. Doctor, muchas gracias por atendernos, Oscar Merlo y Oscar Castellucci, los saludamos aquí en No Miré para el Trabajo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos un tiempo a hablar de este tema. Estuvimos conversando antes, en la primera parte del programa, con Marina Mappelli, que es la tía de Lucas Verón, nos contó un poco los hechos iniciales, pero queríamos hacer alguna reflexión desde la mirada del trabajo que está haciendo usted como abogado patrocinante de la familia, cómo está encaminada la causa, y en qué contexto se da esta causa, que es lamentablemente esta casi repetición, casi agobiante del tema del ejercicio fácil, de los intentos de encubrimiento de la violencia institucional de la Fuerza de Seguridad. No, por lo que es el hecho principal, digamos, que fue el fusilamiento, digamos, de Lucas, y la tentativa de su compañero, digamos, eso está como esclarecido, de hecho la fiscalía ya rápidamente, en 30 días, pidió la elevación de la causa juicio, además de la prisión preventiva de los dos policías, de la pareja de policías que intervino en el hecho, y bueno, eso está bastante, está instruida, bien instruida, digamos, con mucha celeridad, y ahora, bueno, habrá que ver, digamos, si se lleva a juicio o no. Seguramente sí, pero bueno, está en esta etapa, ya el cierre de la investigación principal. Lo que se ha desarrollado mucho en estos elementos es todo lo que fue el encubrimiento posterior al hecho, donde, bueno, hay responsabilidades policiales, de las jerarquías policiales de la matanza, pero también del fiscal de homicidios que intervenía, digamos, en el hecho, ¿no? Que fue muy clara la gran cantidad de maniobras, de adulteración de pruebas, de apriete de testigos, de modificación de videos, la gran cantidad de cosas que hicieron para tratar de exigir de responsabilidad a la policía. Y que en ese sentido, bueno, estamos trabajando mucho para tratar de que se avance con esas responsabilidades, porque la verdad que son centrales a fin de poder entender esto como es, digamos, como una institución, digamos, que encubre a aquellos que cometen delitos en lugar de contribuir a depurar la institución y a que se sancione este tipo de conductas. Nosotros no tenemos la idea, la sensación, como observadores, de que esto, cada vez que hay un caso de gatillo fácil, es un modus operandi. Pero ustedes, ustedes desde la Comisión Provincial por la Memoria, el trabajo que se apide lo que hacen, de esta tarea de ponerse al hombro estos casos, que son siempre tan complicados para los familiares, porque enfrentarse a ese mundo tan atravesado por corrupción, que es el de las Cuerzas de Seguridad y el Poder Judicial, creo que tienen una información y un dato más preciso que la sensación que tenemos nosotros. ¿Es así? Sí, además porque no se termina ahí, digamos, ¿no? O sea, por ahí, el primer tiempo es un tiempo de cierta calma, pero inmediatamente a las pocas semanas la institución policial continúa trabajando para generar impunidad y habitualmente empiezan, digamos, a testigos, seguimientos. En el caso de Lucas, uno de los testigos clave, que es un sitio incluso con cierto retraso madurativo, lo detuvieron, está detenido, sin ningún elemento, lo detuvieron, digamos, también como una forma de apriete, ¿no? Sin ningún elemento que justificara esa detención, le armaron una causa, le inventaron un delito, bueno, ahora lo estaban por largar porque era muy patente, digamos, la arbitrariedad de esa detención, pero pasan esas cosas, digamos, que están a la casa del testigo también, concurrió la policía, sin saber bien para qué, digamos, ¿no? Preguntando, disimulando, pasan autos sin patente, horas extrañas, y bueno, todo este tipo de acciones también después en el territorio son, hay que sostenerlas porque, bueno, lo mismo pasa en el caso de Facundo Estudillo, digamos, ¿no? Donde los testigos están siendo también intimidados, seguidos, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas son complejas, pero hay que ponerles atención también porque no se detiene, digamos, esa maquinaria de encubrimiento e impunidad no se detiene y después a veces aparecen las afectaciones a las personas que contribuyen al esclarecimiento de un hecho. Doctor, Oscar Merloy habla, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mire, hemos escuchado de parte de dirigentes políticos que la fuerza de seguridad, digo, la de seguridad, la de salud, la de educación, son las mismas y que dependen de la orientación de quien las conduzca, ¿no? Esto es un concepto que por lo menos de un sector político se sostiene. Y digo, sin juzgar la actual responsabilidad de Bernie, que le ha tocado como cualquiera de los temas, digamos, en esta situación de pandemia, tener que encarar este tema, ¿no? Que no es sencillo. Pero, a través de su experiencia, ¿qué le parece por dónde habría que empezar o continuar, quizá, dejando de lado los últimos cuatro años nefastos donde la teoría de Chocobar hizo que se agudizara en estos comportamientos de las fuerzas policiales, no las fuerzas de seguridad, ¿cuáles serían los cambios estructurales que habría que llevar adelante para que se empiecen a terminar estos hechos aberrantes? Bueno, es una pregunta para estar charlando dos horas y capaz que no nos alcance el tiempo, pero el problema es que esta gestión, la gestión de Bernie, es una continuidad de la gestión anterior, digamos, no hubo una ruptura y una propuesta de políticas de seguridad diferentes a las que veníamos teniendo, que también, digo, de hecho, son las que venimos teniendo en la provincia hace 20 años, digamos, ¿no? Las políticas punitivistas de mano dura, excepto por ahí la gestión de Armanian que intentó alguna reforma estructural de la buena herencia, algún cambio en las políticas de seguridad, después han sido continuidades, digamos, ¿no? Ese es un problema, digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, Bernie en estos meses terminó los pocos vestigios que quedaban de la reforma Armanian, que era fortalecer el poder civil dentro del Ministerio de Seguridad para atestarle poder a la fuerza propiamente dicha, porque en las superintendencias que estaban en manos civiles que era la última, una de las últimas cosas que quedaban de aquella reforma Armanian, Bernie a partir de una serie de resoluciones y decretos modificó eso y le entregó otra vez a la policía el control de las superintendencias, todo es decir, la policía fortaleció más su poder y continuó con las líneas de espaculación territorial, digamos, y es lo que están proponiendo ahora, no ser más policías en los territorios para la lucha contra la inseguridad, y además en ese sentido desde la auditoría de asuntos internos hubo un cambio, la verdad que en la gestión anterior una de las pocas cosas que nosotros recatamos es el trabajo que hizo la auditoría de asuntos internos, Berra, Guillermo Berra, para eso cambió y esta nueva gestión tiene otra respuesta, digamos, que es, en muchos casos, no tomar medidas urgentes, digamos, con la explicación de que ellos defienden y quieren preservar los derechos de los policías y el derecho de defensa, entonces, muchas veces no toman decisiones de apartamiento de los policías de los casos, no los pasan a disponibilidad, los dejan que sigan trabajando, y esos policías lo que siguen haciendo es trabajar para la impunidad, digamos, ¿no? Un policía que cometió un delito o que han hecho y no lo sacas de circulación lo que hace es seguir y además que genera un mensaje de impunidad muy importante que está dentro de la fuerza, ¿no? Y en ese punto Berra tiene un mensaje habilitador, digamos, de cierta violencia policial que hoy vemos cómo restribece en este marco de pandemia. Doctor, Cintiuno García. Pasando a otro tema, no quiero desaprovechar esta oportunidad de conversar y de compartir con nuestros oyentes. Usted, la semana pasada, a fines de la semana pasada, presentaron el decimocuarto informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria en el que hablan de un aspecto que está estrechamente vinculado con esto que estamos hablando, que son las graves violaciones de los derechos humanos provocadas por el sistema penal bonaerense. Me gustaría por lo menos compartirlo aunque sea cinco minutos con nuestros oyentes algunos elementos que están en ese informe y, bueno, hacer un poco la evaluación que ustedes hacen no de un momento histórico puntual sino del recorrido de los últimos cuatro años en esta temática. Sí, porque en realidad los informes este es el decimocuarto informe los hacemos siempre año vencido es decir, este informe analiza el año 2019 aunque justamente como fue un fin de gestión aprovechamos para analizar también en varios aspectos lo que pasó en los cuatro años con la política criminal con los lugares de detención y con el desfile de policial en los territorios y es muy es muy crítico digamos es la verdad que ha sido un enorme retroceso en el centro de esta perspectiva de los humanos porque un incremento de todos los índices penales digamos, los índices de prisionización los índices de sobrepoblación de crecimiento de la población encarcelada es decir, llegamos a un número récord de 51.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires con índices de sobrepoblación también récord de casi 120% en cárceles bueno, todo eso fue estuvo motivado en una decisión política digamos bueno, justamente el discurso fue ese ¿no es cierto? y hemos llamado también así cuando hablamos de este informe hablamos cuando analizamos esta gestión hablamos de la era de las masacres porque también ocurrieron hechos muy graves por un lado la masacre de Montes el año pasado los cuatro jóvenes que murieron en una persecución absurda arbitraria a la policía bonaerense y después el año 2018 la masacre se dio en el Cerrí en la comisaría de Trasvay donde murieron 10 personas y en 2017 la de Pergamino donde murieron 7 personas también ¿no? es decir situaciones de extrema violencia estatal digamos de personas bajo que usted al Estado en un caso y de otras despides que digamos nada estaban paseando por un pueblo bueno dan una idea de la magnitud de esta violencia estatal digamos del irracional de esta violencia y de la habilitación política para que eso ocurra porque después de estos hechos el discurso del gobierno fue complejo con el ministro Cristóbal dijo después de la masacre que él bueno prefería a las personas a los delincuentes apretados en las comisarías y no sueltos en la calle ¿no? con ese apretados en la comisaría implicaba estas condiciones sin buena detención condiciones extremas sobre población de finamiento que provocó estas muertes muertes para nada consideradas por el Estado desvalorizadas así que es un informe muy crítico ¿no? de todas estas situaciones también de violencia y de tortura solo el año pasado nosotros relevamos 12.500 hechos de tortura y malos tratos digamos en todo el sistema penitenciario bonaerente y bueno y lo mismo pasa también en las cárceles para jóvenes o institutos de menores y en los neuropsiquiátricos o maricomios públicos que también se describe su diagnóstico en este informe bueno invito a nuestros oyentes a la lectura del informe es muy ilustrativo es importante que estas cosas no queden encapsuladas pueden entrar a la página de la Comisión Provincial por la Memoria y allí tienen el texto o pueden tienen el link y pueden acceder al texto completo me parece que es una contribución que se puede hacer a la construcción de una sociedad mejor tener una una visión completa y realista valga la redundancia de la realidad que vivimos y que a veces los medios concentrados tergiversan tanto así que invitamos a nuestro lectura quería hacerle una preguntita más volviendo al caso de Lucas pero cuando hablábamos con la tía de Lucas ella nos hablaba de la suerte la posibilidad suerte entre comillas obvio la posibilidad de tener un bagaje de información y de conocimiento que le permitieron acceder en la búsqueda de justicia que han iniciado por el asesinato con la PDH y con la Comisión Provincial por la Memoria ¿qué pasa con los que no tienen esa posibilidad que en general son justamente los sectores más vulnerables nadie tiene que tener la obligación de conocer qué es el sistema del Poder Judicial qué es el querellante o particular damnificado ¿qué pasa con ese otro sector de la sociedad? en general nosotros tratamos de estar muy encima de esos casos muchos asumimos nosotros el patrocinio y otros tratamos de que lo asuman otros o de articular redes para que eso pase obviamente algunos casos quedan por fuera de esa posibilidad digamos cuando nos enteramos no entramos tarde o no bueno a veces es difícil más en el conurbano digamos por ahí hay muchos pasos mucha gente cuando es en el interior es mucho más visible es más sencillo de que lleguemos pero hacemos una tarea intensa para que bueno justamente ninguna familia quede sin ese acompañamiento sin esa asistencia pero bueno es como vos decís pasa en esos casos en general incluso en los que intervenimos nosotros porque no es ninguna garantía tampoco hay un entramado policial-judicial que muchas veces contribuye y genera impunidad digamos es decir la justicia no investiga estos hechos la justicia es muy benévola con los policías autores de estos delitos no tienen ninguna perspectiva de derechos humanos mucho menos de abordaje de la violencia estatal o institucional de hecho incluso el Estado está en deuda porque hace ya varios años tendría seis años hay una ley vigente que manda crear fiscalías especializadas en violencia institucional y capacitar a fiscales que están en cargo de estos temas justamente por la complejidad que tienen y por ese entramado policial-judicial que le da cobertura y eso no se cumple digamos la Procuración General no ha puesto en marcha estas fiscalías especializadas demora su propuesta en funcionamiento digamos bueno hay cuestiones de política pública política judicial que no se están cumpliendo entonces esto hace que sea más difícil para las familias porque en estos casos son familias muy pobres también bueno con otras con otras complejidades en su vida digamos con otras urgencias y a veces se hace un intento de llegar a la justicia la justicia rápidamente cierra las puertas no acompaña a las víctimas y bueno a veces la víctima queda en el camino ¿no? porque también no tiene recursos para pagar ni un abogado digamos entonces se va consolidando esta este cierre hermético sobre la causa y la insuridad que viene después doctor no me quedé pensando en su reflexión que hizo en relación a la continuidad de la política represiva de este tema de inundar las calles de controles policiales sin embargo yo he escuchado no solo del presidente Alberto Fernández sino del gobernador Axel Kicillof tener otra mirada vinculada a este tema de hecho descarto descarto que el gobernador tiene otra mirada vinculada a esto que insisto bueno no voy a poner el juicio a sus funcionarios que ustedes seguramente tendrán algún vínculo con alguna instancia de gobierno como para trasladar estas preocupaciones que tienen sobre esta continuidad que usted está diciendo de digamos de políticas que son más bien no preventivas sino más bien represivas ¿no? lo están haciendo como están en pandemia pero también es complicado me imagino vincularse sí no, no, sí hemos hecho presentaciones notas señalando a veces esto que decimos hemos dirigido notas al ministro de seguridad también al gobernador esto que decimos digamos ellos obviamente los hemos puesto al tanto tenemos pendiente una reunión con el gobernador que llegamos a concretarla próximamente digamos para poder hablar de esto pero bueno sí la particularidad del momento también a veces genera dificultades son momentos difíciles o raros para para el encuentro y para bueno y las urgencias obviamente están puestas también en todo el tema sanitario la política de salud el COVID ¿no es cierto? pero bueno sí nosotros venimos alertando al gobernador porque justamente consideramos que esta gestión puede hacer otra cosa digamos o sea tenemos expectativa de que efectivamente está gestionada otra cosa que efectivamente se cambien estas estos movimientos políticos y que se puede iniciar un proceso diferente al que venimos teniendo en la provincia digamos estas continuidades tenemos porque digo este es un gobierno justamente como bien decís que plantean hacer otra cosa que tienen otra idea acerca de la desigualdad social digamos diferente a la gestión anterior entonces me parece que hay un momento que hay que aprovechar para poder efectivizar esos cambios que no son sencillos que son complejos que llevan su tiempo pero que bueno es importante tener claro hacia donde vamos digamos y lo que está pasando hoy es que no estamos yendo en un sentido diferente estamos yendo en el mismo camino en el que veníamos transitando bueno clarísimo doctor le agradecemos muchísimo su tiempo y haber compartido las reflexiones con los oyentes de No Miren para Otra Tema enviamos un abrazo afectuoso gracias gracias a ustedes y mi respeto por el trabajo de la asociación que que llevan adelante la verdad es muy importante todo lo que hacen así que contento de haber conversado con ustedes les mando un saludo igualmente nosotros bueno conversamos con el doctor Roberto Cipriano García que es abogado patrocinante de la familia de Lucas Perón pero fundamentalmente es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria de la Comisión Provincial Gracias por ver el video.